Se da el cumplimiento de esta orden de aprehensión, misma que también fue obsequiada en contra de dos diversos funcionarios públicos, el propio ayuntamiento, quedó a disposición después del control durante el fin de semana y el día domingo se desarrolló la audiencia inicial en donde designó a abogados defensores particulares quienes, previa asesoría, solicitaron la duplicidad del término constitucional. Por tanto, su situación jurídica se resuelve el próximo día viernes 17 en puntón de las 10 horas en que iniciará la audiencia o la continuación de la audiencia inicial. En aquel municipio recibía remuneraciones por diverso concepto en diversas cantidades de forma quincenal que a lo largo del 2021 o el último trimestre del 2021-2022 generaron un aproximado de 6 millones de pesos por concepto de reparación del año que es lo que se está reclamando. Esto aunado a que el concepto por el cual se realizaba ese cobro de manera quincenal era por prestar sus servicios profesionales al propio ayuntamiento o es presidente municipal o es una persona que presta sus servicios profesionales.